Patrona, ¿usted sabía que Mai se está robando todas las sobras de la comida? ¿Qué? ¿Tú estás segura de lo que estás diciendo? Completamente, lo vi con mis propios ojos. Entonces es verdad todo lo que yo estaba sospechando. Sí, y si se apura la ve con las manos en la masa. ¿Sabes qué? Eso es lo justo lo que voy a hacer ahora. Toma, en mi casa no va a permitir esto. Bueno, Mai, por lo que bestes tú, es tu último día en esta casa. Mai, ¿cómo es eso de que te estás llevando las sobras de comida de mi casa? Ay, patronocita, usted sabe que aquí se perdió la comida en buen estado y yo la necesito para mis hijitos. Mire, eso no es excusa. Usted sabe que eso aquí está prohibido. Además, eso es antihigiénico. No se preocupe, yo la voy a echar a la basura. No, 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 ya va. Y eso no es todo. Mi esposo se va a enterar de todo esto. Ay, patrona, por favor, yo no me quiero meter en problemas. Usted sabe que yo necesito mi empleo. Sí, pues lo hubieses pensado antes, antes de cometer errores como lo estás haciendo. Y patrona, no es la primera vez que lo hace. Siempre se vive robando las sobras de la comida. ¿Sabes qué? Ya tomé una decisión. Ay, Mai, Mai. Creo que es tu último día en esta casa. ¿Por qué eres tan mala? Si sabes que yo lo necesito. Sí, sí. A partir de ahora lo vas a necesitar más porque creo que te van a botar. Mira, ¿por qué no mejor me sirves una copa de vino antes de que te largas de aquí? Mira que ahora yo voy a ser la única encargada de esta casa. Ay, Diosito. Mete tus manos en todo esto, por favor. ¿Tú sabes que yo necesito eso para que mis hijos no se fueran de hambre? Hernán, lo que sospechábamos es cierto. Mai se está llevando las sobras de la comida. ¿Y qué tan segura estás de eso? Bueno, estoy muy segura. Mariana me lo comentó y yo acabo de encontrarla en la cocina. Bueno, no podemos seguir permitiendo esa situación aquí en la casa. Vamos a tener que hacer con ella lo que habíamos pensado. Bueno, perfecto. Vamos a hacerlo. Y yo seguiré siempre a la orden para lo que necesiten, jefecito. Así que una vez que voten a Mai estaré aquí. Así que díganme qué voy a hacer ahora. Bueno, Mariana, por los momentos habla con Mai y dile que nos espera en el patio de la casa. Ok. ¿Y tú también? Ya mismo. Vamos. Mai, Mai, Mai. Como usted quería hablar, ¿es verdad que usted se está llevando los restos de comidas de acá de la casa? Sí, patroncito. ¿Para qué le digo que no? Si es la verdad. ¿Y solo tienes que decir eso? Patroncito, yo le dije a su esposa que la comida siempre queda en buen estado y para no votarla yo prefiero llevársela a mis hijitos. Porque cuando yo llego allá, ellos están muertos de hambre y mientras yo les preparo algo, ellos se quedan dormiditos. Sí, sí, pero sabías igual que no lo podías hacer y lo hiciste. Mariana, ¿puedes dejar de meterte, por favor? Mai, ¿por qué dices que los niños se quedan dormidos cuando tú les preparas la comida? ¿Es que acaso ellos quedan solos? ¿No tienen a nadie que les prepare su almuerzo? Sí, patroncito, ellos se quedan solitos los tres porque yo no tengo con quién dejarlos. Bueno, señora Mai, pero eso no justifica lo que usted ha estado haciendo. Todo lo contrario, está muy mal porque esa comida los puede enfermar a ellos. A partir de ahora, usted no se lleva más residuos de comida de acá de la casa. Nos va a votar, ¿verdad? Tranquila, Mai, que seguramente vas a encontrar un empleo más propio de ti, ¿no? No, señora Mai, no la vamos a despedir. Lo que vamos a hacer con usted es lo siguiente. Y es que ella no se va a llevar residuos de comida, sino que se va a llevar un plato digno para sus hijos. ¿Cómo así, jefe? Dígame, no entiendo, explíqueme. Mai, lo que queremos que hagas es que cuando sirvas los platos de comida, sirvas buenas porciones, pero que puedas calcular bien para que puedas sacarle a tus hijos. Ay, patroncito, gracias, gracias. No te preocupes, mira, mi esposo y yo sabemos lo importante que es este trabajo para ti. Nosotros te queremos, te amamos mucho y queremos que sigas trabajando con nosotros, pero sí nos preocupaba esta situación. Mai, no solo decimos eso. Mi esposo y yo, además de eso, tomamos la decisión de aumentarte el sueldo para que así puedas pagar a una niñera para que se quede con tus niños. Muchísimas gracias. Y señora Mai, también queríamos darle esto, un adelanto de sus prestaciones. Sí, yo sé que ese dinero le puede servir mucho para este tiempo. Muchas gracias, patroncito. Mai, felicidades por tu aumento. Imagino que a mí también me van a aumentar el sueldo, ¿no? No, Mariana, te equivocas. Tú vas a seguir con el mismo sueldo porque a partir de ahora vas a desempeñar otra labor aquí en la casa. Solo te vas a encargar de los perros. Sí, de pasearlo, de agarrar sus excrementos, de bañarlo. Solo eso. No queremos que estés adentro de la casa. Y hay otra cosa más que le queríamos comentar y es que, por favor, dejen de llamarnos patrón. A mí me pueden llamar don Hernán, ¿sí? Y a mí, señora Rogelio. Está bien, pero, digo, don Hernán. Bueno, por el momento era solo eso. Mariana, ¿te puedes retirar? Mariana, por favor. Otra cosa que quería decirte y es que respetas a la señora Mai, ¿sí? Que sea la última vez que la tratas como la has venido tratando todo este tiempo. Ella es una señora y merece el respeto tuyo y el de nosotros también. Ahora sí, retírate. Está bien. Gracias por todo esto. Sí, gracias.